Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a realizar un precioso enterizo para niñas de 5 años para ello vamos a utilizar esta tela, es una tela acanalada en algodón, stretch ya tenemos previamente cortada parte trasera y parte delantera al final vamos a observar el patrón para que lo puedas hacer y te quede igual para niñas de 5 años, tela en algodón acanalada cortamos parte trasera y parte delantera y vamos a realizar costura por el tiro por acá costura recta y overlock en parte delantera y en la parte trasera también como pueden observar es un poco más larga con aumento encarando por supuesto las partes principales hacia adentro lista la costura, realizamos la costura en el tiro, parte trasera y parte delantera fíjense como nos queda, súper bonito ahora vamos a trabajar con la parte delantera que es esta tiene por acá la figura que va en el escote extendemos y vamos a trabajar por la parte interna, vamos a colocarle los tirantes por acá tenemos dos franjas de la misma tela y estas franjas tienen la siguiente medida tomen nota que no se encuentra en el patrón mide 5 centímetros de ancho y el largo mide 27 centímetros son dos franjas, vamos a encarar partes principales hacia adentro cerrando por acá por el lateral, realizamos costura recta para luego voltear ambos tirantes muy bien, hemos realizado la costura de los tirantes, por acá lo tenemos dos, volteamos, vamos a colocarlo por acá por la parte más alta, la punta más alta del escote los vamos a colocar uno de cada lado, sobre estos tirantes vamos a colocar un refuerzo este refuerzo lo tenemos por acá, también es una franja de la misma tela mide 3 centímetros de ancho como pueden ver es completamente stretch toda la tela vamos a encarar partes principales y el largo que vamos a utilizar es el que necesitemos para todo el contorno vamos a continuar por toda la figura de la parte superior, así, con costura recta en la parte baja le realizaremos un overlock por todo el contorno para luego voltear lista la costura, colocamos este refuerzo atrapando los tirantes luego de realizar esa costura, volteamos, así, fíjense, nos quedan atrapados los tirantes y esta franja vamos a doblar hacia la parte externa, un centímetro hacia adentro, así y vamos a realizar costura recta por todo el borde, por todo el contorno doblando ese centímetro hacia adentro lista la costura de inmediato, ya la tenemos lista por acá, fíjense cómo nos queda el acabado super lindo, volteamos hacia la parte principal doblando ese centímetro hacia adentro por toda la figura de la parte delantera de este precioso enterizo luego de realizar esa costura vamos a trabajar ahora sí con la parte trasera la tenemos por acá, para continuar colocando el tirante y la vamos a colocar de esta manera doblamos esta parte superior de la parte trasera, así acá ya le colocamos el refuerzo la misma cantidad, 3 centímetros y dejamos el espacio por donde vamos a colocar los tirantes dejamos un espacio aproximadamente de 7 a 8 centímetros y por allí vamos a introducir el tirante o podemos colocarlo al igual que en la parte delantera colocamos tirante, luego colocamos el refuerzo y vamos a pasar una costura recta una primera costura recta para luego doblar hacia la parte principal este refuerzo al igual, el mismo procedimiento que hemos realizado para la parte delantera una primera costura recta, volteamos hacia la parte principal doblamos ese centímetro hacia adentro y pasamos costura recta lista la costura, fíjense, esta es la parte trasera luego de colocar la primera costura volteamos hacia la parte principal y nos queda este bonito acabado este es un enterizo súper cómodo, muy fresco para las niñas de 5 a 6 años ya que es estrecha, es ajustable, súper lindo ahora vamos a encarar partes principales para realizar costura por el lateral colocamos juntas las telas así le colocamos juntas y vamos a realizar costura recta y overlock por laterales también vamos a realizar la costura del entrepiernas vamos a colocar juntas las costuras del tiro tanto de la parte trasera como de la parte delantera y a partir de allí vamos a realizar costura recta y overlock por todo el borde, por todo el contorno vamos a extender y realizar esa costura lista la costura, ya cerramos el enterizo por laterales también por la parte del entrepiernas realizamos overlock por todo el ruedo, por todo el contorno así, para luego doblar un centímetro hacia la parte interna y realizar costura recta esto en ambos ruedos luego de tenerla así, este precioso enterizo vamos a ubicar acá la parte de la cintura donde vamos a colocar unos pasadores acá los tenemos, ya los realizamos realizamos, ubicamos dos franjas doblamos a la mitad, al igual que los tirantes realizamos costura y volteamos estos listones o estos pasadores tienen una medida de 8 centímetros de ancho vamos a doblar las puntas hacia adentro y colocarlos uno de cada lado y luego vamos a realizar una correa o un cinturón por acá tenemos este cinto también lo realizamos con la misma tela el mismo procedimiento de los tirantes la franja, realizamos costura recta y luego volteamos acá los tenemos vamos a indicarte las medidas del tirante para que te quede igual 65 centímetros, la mitad el doble para este tirante serían 130 centímetros de largo vamos a realizar esa costura y culminamos el precioso proyecto ahora vamos a explicarte cómo vamos a realizar este patrón vamos a ubicar dos pliegos de papel lo colocamos juntas para que nos quede así de largo y vamos a plasmar las medidas como siempre vamos a iniciar con los márgenes línea horizontal y línea vertical uno de los márgenes vamos a dejarlos bien ancho en esta ocasión este mide 5 centímetros de ancho para trazar los márgenes a partir de los márgenes vamos a colocar nuestro punto de partida y colocar las medidas vamos a voltear para que se observe mejor así, de frente primeramente con la parte superior luego continuamos con la parte inferior es un poco largo por ello vamos a realizarlo por partes ahora sí, luego de colocar los márgenes colocamos nuestro punto de partida por acá y de este punto vamos a medir 14 centímetros colocando un punto por acá desde el punto inicial bajamos 5 centímetros colocando un puntito por aquí y de este punto hacia adentro medimos 4 centímetros acá lo indica 4 centímetros colocamos un puntito luego unimos estos dos puntos con una línea recta por acá esta va a ser la pechera recuerden de la parte delantera de este punto vamos a bajar con línea recta 2 centímetros colocamos un punto luego de este punto medimos hacia adentro 18 centímetros y colocamos un puntito por acá luego vamos a trazar una línea semicurva uniendo estos dos puntos por acá para la parte superior desde el punto inicial vamos a bajar 39.5 centímetros colocamos un puntito por acá y trazamos una línea semicurva para el tiro uniendo con este punto vamos a obtener esta figura y de este punto continuamos la curva para obtener el aumento de la parte trasera 4.5 centímetros continuando esta curva luego de este punto vamos a medir hacia abajo el largo total de este lindo enterizo 48 centímetros y colocamos un punto por acá hacia adentro medimos 3.5 centímetros colocamos un puntito y trazamos línea recta uniendo estos dos puntos para la parte delantera y el aumento trazamos línea recta hacia la mitad de esta línea para la parte trasera por ello con este patrón vamos a obtener parte trasera con aumento y parte delantera luego de este punto hacia adentro medimos 18 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta y de este punto trazamos una línea recta hacia la parte superior por acá vamos a colocarle el centímetro para la costura esta curva en la parte superior nos indica que es la parte delantera y la línea de pecho nos indica que va a ser la parte trasera el aumento para la parte trasera centímetro para la costura por todo el contorno y de esta manera vamos a obtener este precioso diseño para niñas de 5 años acá lo tenemos precioso que les ha parecido déjenme sus comentarios